RTG Noticias Lo escucho bien, ya no podemos seguir enterrando la basura. Bueno, le cuento lo siguiente. Separar la basura es una tarea que requiere de muy poco trabajo y organización. Si se realiza de manera correcta, la recuperación de materiales reciclables será mayor, teniendo así beneficios ambientales y monetarios. Para el medio ambiente, los beneficios son permitir, por ejemplo, la renovación de la tierra y el suelo, ya que regularmente la basura que es depositada en tiraderos hace que el suelo de esa zona se vuelva infértil y no pueda siquiera filtrar el agua de lluvia, lo que provoca daños y cambios en el ecosistema. Por cierto, familia, también se disminuye el riesgo de muerte en los animales, porque muchas especies llegan a los tiraderos de basura en busca de alimentos y llegan a ingerir residuos tóxicos o letales. Al mismo tiempo, se evitan las plagas de animales que se crean en este tipo de suciedad. Es importante que ustedes sepan que si gana el medio ambiente, también ganamos nosotros, ya que se evita la proliferación de enfermedades. Sin duda alguna, si separamos nuestra basura, estaremos contribuyendo a una serie de mejorías, tanto para nosotros como para el medio ambiente. Por cierto, las personas que reciclan hacen que estos tengan un valor mayor, porque le dan una segunda vida útil, tales como el papel, el cartón, los plásticos, los metales. Todos estos, con un tratamiento adecuado, pueden ser nuevos productos. Esto es un beneficio en los distintos niveles, ya que al reducir la extracción y usar de nuevo esas materias primas, se traduce como un gasto energético menor y un mayor cuidado en los recursos naturales. Ahora que ya lo sabes, tenemos que empezar a separar la basura que tenemos ahí arrinconada en nuestras casitas. Mi nombre es Saulen y esto fue RTG por el planeta.